Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal y al grupo compartiendo sazón con Claudia. Hoy les voy a compartir una receta muy rica que es una carne de puerco con papas en adobo, ideal para cualquier ocasión. Para esta receta lo que vamos a necesitar es la carne de puerco, yo estoy utilizando maciza pero pueden utilizarla de su preferencia. Papas, las papas y la carne la pueden cortar a su gusto, yo las estoy cortando algo gruesas pero si ustedes las quieren hacer más delgaditas lo pueden hacer. También vamos a necesitar lo que es vinagre de manzana, puede ser también blanco, chile guajillo y chile pasilla y los condimentos que son 4 dientes de ajo, los cuales vamos a utilizar 2 para el adobo y 2 para la carne, una pizca de pimienta, media cucharadita de comino y media cucharadita de orégano molido. Lo primero que vamos a hacer es poner la carne en la sartén, de esta manera y vamos a dejar que dore un poco. Vamos a sazonar con sal y pimienta y le vamos a añadir lo que es el ajo ya cuando esté un poquito más dorado. Continuamos y vamos a poner la pimienta y la sal, esta va a ser a su gusto. La vamos a dejar que se dore muy bien porque como no la vamos a poner a cocer es muy importante que quede bien, bien cocinada. Antes de que se termine de cocinar la carne le vamos a añadir los 2 dientes de ajo y vamos a mezclar muy bien para que se impregne bien la carne del ajo. Aquí incorporé ya nuestras papas al aceite ya que las corté y las lavé y ahora lo único que vamos a hacer es dejarlas hasta que queden crocantes o que queden ya listas. Si ustedes no quisieran hacer este paso y quieren ponerlo directamente a lo que es nuestro guiso, lo pueden hacer pero le da otro sabor al asado y aparte queda la papa más compacta, más enterita. A este punto ya quedaron nuestras papas, si se fijan ya quedaron bien doraditas, ahora las vamos a retirar. Y reservar. Aquí ya están nuestras papas doradas, yo lo que hice fue ponerlas sobre papel absorbente y las vamos a dejar aquí hasta incorporar al adoro. Una vez que está hirviendo el agua vamos a hidratar nuestros chiles, así ya el guajillo. Aquí ya tengo nuestros chiles suaves, ahora lo que vamos a hacer es apagar y dejar enfriar para licuar con los demás ingredientes. Vamos a licuar nuestra salsa, yo ya añadí los chiles suaves, añadí todos los condimentos, el vinagre y ahora vamos a licuar y una vez que esté lista nuestra salsa la vamos a reservar y regresamos. Liste nuestro adobo, ahora lo que voy a hacer es colarlo, tamizarlo. Vamos a utilizar el agua donde los hidratamos para que nos quede más suave nuestra salsa. Así queda nuestro adobo ya tamizado, ya nuestra carne dorada. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar las papas y dejarlas que se integren muy bien. Vamos a añadir nuestro adobo. Si ustedes no quieren tamizarlo o colarlo lo pueden dejar así, pero en esta ocasión a mí se me antojó colarlo para que quedara más terza la salsa. Vamos a dejar aquí para que se integran los sabores por unos 5 minutos y vamos a rectificar. Lista nuestra carne de puerco con papas en adobo. Lo vamos a servir, yo aquí en esta ocasión lo puse con unas ramitas de cilantro, pero ustedes pueden acompañarlo con la guarnición de su preferencia, ya sea arroz o alguna sopa fría. Esta receta o este platillo es ideal para alguna reunión o evento especial ya que es muy rendidora, se las recomiendo. Bueno, espero que les haya gustado esta receta, si tienen alguna sugerencia o comentario lo pueden hacer y los invito a que se suscriban al canal. Que tengan muy bonita tarde, gracias. Gracias. Gracias.